Todos juntos volveremos, eso es lo que nos dice... ¿A dónde? No, bueno, esto sí, ¿quién lo dice? Lo dice uno de los emblemas de la nacionalidad argentina, Diego Armando Maradona. ¿Desde dónde lo dice? Desde Dubái. Claro, ¿va a volver con todos los que están en Dubái? Claro, se me ocurre que dice volveremos, o sea, que debe estar con su familia, con sus seguidores. Capaz que vuelve con la familia Tevez que está en China. Tal vez, pero cuando fui leyendo más la noticia, no se refería a eso, sino que estaba hablando de, volveremos, el peronismo, él es peronista desde siempre, siempre lo fue, y hablaba desde el lugar donde Palazzo, que es el sindicalista bancario, que estuvo negociando las paritarias bancarias, que consiguió un 24.3 acumulativo y retroactivo, o sea que era una muy buena gestión de este sindicalista que consiguió. Entonces, yo no sé si lo entendió bien Maradona, eso de que era retroactivo y acumulativo, pero él lo vio como bien Palazzo. Entonces le hablaba a Palazzo, y dice que es tan fácil volver al poder como jugar un partido de fútbol con chicos de 5 años. Muy bueno el ejemplo de él. Claro, porque es de la materia que él domina. Claro, pero está bien, jugar con chicos de 5 años, como pintás la cara, buen ejemplo. Y eso es ganarle a Macri. Eso es ganarle a Macri. Entonces, muy bien desde Dubái, entonces Maradona alentando a los bancarios que están acá en las cajas y todo eso, pero él va a volver. Bueno, pero imagínate la actitud del bancario que un día entra medio bajoneado a su sucursal del Banco Provincia y siente que Maradona lo está bancando desde Dubái. Y termina con una frase que dice puede ser que a mí no me puedan quebrar de ninguna manera. Pero en el 94 cuando dijo me quebraron las piernas... Me cortaron las piernas. Ah, se las cortaron, no las quebraron. Puede ser. Entonces que le pueden cortar las piernas siempre o quebrar no. Así que bueno, esas son las enseñanzas de Don Diego Armando Maradona para nuestros nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!